El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley para solicitar al Gobierno que tenga sensibilidad para mejorar el acceso al subsidio y la renta agraria en Andalucía y que se elimine las peonadas necesarias para acceder a la prestación mientras persistan las circunstancias de sequía en la región. Es necesario que se tengan en cuenta las circunstancias que en estos momentos se están padeciendo en el mundo rural, tanto en la mecanización, en el mundo agrícola, como la sequía y las condiciones climatológicas adversas que están provocando pérdida de cosecha y que se prevé que la cosecha del próximo otoño de aceitunas no sea la más adecuada ni la más beneficiosa para el territorio. Por otra parte, el Partido Socialista ha propuesto que puedan servir como jornadas cotizables a efectos del subsidio de la renta agraria los trabajos desarrollados en el ámbito del Profea para ayudar a través de la obra pública al empleo y a la obtención de las peonadas necesarias. Porque necesitamos que se ponga en marcha un plan extraordinario de fomento de empleo agrario que venga a compensar la falta de trabajo en el campo, así como la actualización por pérdida del poder adquisitivo desde el año 2012 al año 2017. Los datos de Córdoba son contundentes, ya que en los últimos cinco años 4.186 personas han salido del subsidio agrario de las que 2.656 son mujeres.